Una colilla de cigarro mal Un cenicero que va a reventar Una misma historia triste y sin final Un libro o un cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Oh, 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 oh Rutina, puertas cerradas Y un carnaval de barrotes Bailando sobre mi cama Extraño aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos bueno visitar Viviendo otra oportunidad ¡Vamos a irse la canción! ¡Vamos al parón del pueblo conversar! Quiero una fiesta linda ¡Se te cura mi libertad! ¡Vamos a irse! ¡Para Frankie Ruiz que está en el cielo! ¡Para ti papá! Extraño aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo y caminar Quiero cantar de nuevo y caminar Que a mis amigos bueno visitar Viviendo otra oportunidad Con el valor del pueblo conversar Quiero una fiesta linda celebrar ¡Mi libertad! ¡Para ti papá! ¡Para ti papá! ¡Para mi gente! ¡Para ti! ¡Para ti papá! ¡Para ti papá! ¡Para ti papá! Quiero cantar de nuevo y caminar Que a mis amigos bueno visitar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes Rutina puerta cerrada Quiero cantar de nuevo y caminar Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de barrotes Bailando sobre mi cama ¡Para ti papá! ¡Para ti papá! ¡Ajá! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti papá! ¡Para ti papá! Quiero cantar de nuevo y caminar Que a mis amigos puedo visitar Mira Frankie Ruiz yo te quiero mucho Y en mi alma tus canciones siempre escucho Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Uno me gaya Frankie Ruiz Mira lo que estamos presentes Fernando y Carentino feliz Quiero cantar de nuevo y caminar Que a mis amigos puedo visitar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Rumba a mi gente, rumba a mi gente Quiero cantar de nuevo y caminar Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos puedo visitar Para toda la gente que mira La gente se encena Aquí estamos los hermanos primero Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Y celebrar mi libertad Y no me paro Pero que mira que yo estoy muy orgulloso De que estamos cantando Quiero cantar de nuevo y caminar Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos puedo visitar Pago el farol del pueblo con besar Y en una fiesta celebrar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Y ahora me ha tocado el momento Y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo y caminar Y compartir mi libertad Y a mis amigos puedo visitar Quiero cantar de nuevo y caminar Y compartir mi libertad Quiero cantar de nuevo y caminar ¡Gracias a Tenerife! ¡Gracias a Venezuela! ¡Gracias a Venezuela! ¡Y positivo! ¡Ok! ¡Gracias a mi gente! ¡Gracias a Frankie! ¡Frankie! ¡Frankie! ¡Que viva Frankie! ¡Todo por vivir en Argentina!